Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Obresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de matemáticas. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver los números ordinales. Pon atención que empezamos. En primer lugar, vamos a responder la pregunta, ¿qué son los números ordinales? Los números ordinales indican el orden o la posición. Por ejemplo, en una carrera. Veamos un ejemplo. Varios colegios han organizado una carrera. Observa en qué orden llegaron los 20 primeros alumnos clasificados. Vamos a verlo. Tenemos. El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Como los 10 primeros. Y ahora vamos a los 10 siguientes. En la posición 11 tenemos el undécimo. Duodécimo. Décimo tercero. Décimo cuarto. Décimo quinto. Décimo sexto. Décimo séptimo. Décimo octavo. Décimo noveno. Y vigésimo. Una vez visto la posición de los 20 primeros alumnos, vamos a ver una serie de ejercicios. El primero dice así. Silvia vive en el piso décimo tercero. Su amiga Clara vive tres pisos por encima de ella y su amigo Raúl dos pisos por debajo. ¿En qué piso vive Clara? ¿Y en cuál vive Raúl? Vamos a verlo. En primer lugar, vamos a dibujar el piso en el que viven los tres amigos. Silvia vive en el piso décimo tercero, es decir, contándoles de abajo en el piso que ocupa la posición 13. Su amiga Clara vive tres pisos por encima de ella, es decir, desde la posición décimo tercera contamos tres pisos hacia arriba. Uno, dos y tres. Hay que sumarle a la posición 13 tres pisos. Clara vive en el piso décimo sexto y su amigo Raúl dos pisos por debajo. Desde la posición 13 contamos dos pisos hacia abajo, uno y dos. O lo que es lo mismo en la posición décimo tercera, le restamos dos. Por lo tanto, nos queda 13 menos 2 es 11. Raúl vive en el piso un décimo. Una vez visto esto, vamos a ver el ejercicio número 2 que dice, fíjate en el cartel y resuelve. Nos dan estas preguntas y el cartel es el siguiente. Es un concurso de cuentos y tenemos un premio de 120 euros, dos premios de 50 euros, cuatro premios de 20 euros y cinco premios de 10 euros. Vamos a resolver la primera pregunta que nos dice así, ¿cuántos premios dieron en el concurso de cuentos? Pues tenemos en total un premio de 120 más dos premios de 50 más cuatro premios de 20 más cinco premios de 10. Si sumamos todos los premios, uno más dos más cuatro más cinco es igual a 12 premios. María recibió un premio de 50 euros. ¿En qué dos puestos pudo quedar? Pues únicamente pudo quedar en segundo o tercer puesto. ¿En qué puestos quedaron las cuatro personas que recibieron un premio de 20 euros? Pues pudieron quedar en los puestos cuarto, quinto, sexto y séptimo. ¿Y en qué puestos quedaron las cinco personas que recibieron un premio de 10 euros? Pues pudieron quedar en los puestos octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.